Meditar y reflexionar en esta Semana Mayor En este Viernes Santo estamos dándole gracias a Dios porque Él entrega su vida por nosotros Vamos a hacer el santo ejercicio del Viacrucis Acompañando a Jesús en este momento, en este recorrido de la pasión Nos disponemos con espíritu de amor, de entrega y servicio a meditar el Viacrucis de nuestro Señor Jesucristo Primera estación, Jesús es condenado a muerte Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Pilato hizo comparecer a Jesús ante el pueblo y se sentó en el tribunal, en el patio llamado del empedrado Pilato dijo a los judíos, ahí tienes a su Rey Ellos gritaron, fuera, crucifícalo Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado Oh Jesús, ayúdame a apreciar más y más tu gracia santificante Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Segunda estación Jesús toma su cruz Se hicieron pues cargo de Jesús Quien llevando a hombros su propia cruz Salió de la ciudad hacia un lugar llamado la calavera Oh Señor, tú elegiste morir por mí Ayúdame a amarte siempre con todo mi corazón Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Me siento abrumado por mis culpas Soy un peso superior a mis fuerzas Voy encorvado y decaído Lleno de tristeza todo el día Estoy agotado y molido hasta más no poder Mis amigos y compañeros se apartan a causa de mis heridas Porque estoy a punto de caer En el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Cuarta estación Jesús encuentra a su madre Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste el mundo Simón lo bendijo y dijo a María Simeón lo bendijo y dijo a María Su madre Mira este niño hará que muchos caigan O se levanten en Israel Será signo de contradicción Y a ti misma una espada te atravesará el corazón Así quedará al descubierto las intenciones de muchos Oh Jesús Concéame un tiempo de amor Para amar más a María Quien se ofreció por amor a nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Quinta estación Jesús es ayudado por Simón Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Cuando lo llevaban para crucificarlo Detuvieron a un tal Simón de Sirene Que venía del campo Y le cargaron la cruz Para que la llevara detrás de Jesús Oh Jesús Oh Jesús Como Simón Y líbranos del mal Amén Sexta estación Jesús y la Verónica Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecadores y de los del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimices al mundo Pero era nuestra rebeldía La que lo traspasaban Y nuestra culpa la que lo trituraban Sufrió el castigo para nuestro bien Y con sus heridas nos sanó Andábamos todos cerrante como oveja Cada uno por su camino Y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas Oh Jesús Me arrepiento por haberte ofendido Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los despecados del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Octava estación Jesús habla a las mujeres Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres Que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él Jesús se dirigió a ellas y les dijo Mujeres de Jerusalén No lloren por mí Lloren más bien por ustedes y por sus hijos Oh Jesús Concédeme las lágrimas y la compasión por tus sufrimientos Y la pena de mis pecados Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz reviviste al mundo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados Y yo los aliviaré Carguen con mi yugo y aprendan de mí Que soy sencillo y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus vidas Oh Jesús No me dejes caer en la desesperación Permíteme ir a ti en la plena y en la aflicción espiritual Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Décima estación Jesús es despojado de su vestidura Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz se divises al mundo Al llegar al lugar llamado Golgota Es decir lugar de la calavera Dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que lo bebiera Pero después de probarlo no quiso beberlo Los que lo crucificaron se sortearon su ropa y se las repartieron Oh Jesús déjame sacrificar todos mis aspegos Antes que exponer la vida divina de mi alma Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Décima primera estación Jesús es clavado en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Cuando llegaron al lugar llamado la calavera Crucificaron allí a Jesús Y también a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Oh Jesús fortalece mi fe e incrementa mi amor por ti Ayúdame a aceptar mis cruces Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos debes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Décima segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz Radimiste al mundo Hacia el mediodía Las tinieblas cubrieron toda la región Hasta las tres de la tarde El sol se oscureció Y el velo del templo se rasgó por la mitad Entonces Jesús lanzó un grito y dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y dicho esto expiró Oh Jesús Te doy gracias por hacerme hijo de Dios Ayúdame a perdonar a los demás Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Décima tercera estación Jesús he bajado de la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimites al mundo Había un hombre llamado José Que era bueno y justo Era miembro del consejo de ancianos Pero no había aprobado la decisión Y el proceder de los judíos Era natural de Arimatea Ciudad de Judea Y esperaba el reino de Dios Este José Se presentó a Pilato Y le pidió el cuerpo de Jesús Oh Jesús A través de la intercesión de tu madre santa Déjame ser agradable a ti Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Décima cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo José de Arimatea después de bajarlo Lo envolvió en una sábana Y lo puso en un sepulcro excavado en la roca Donde nadie había sido sepultado todavía Era el día de la preparación de la Pascua Y estaba comenzando el sábado Oh Jesús Fortalece mi voluntad Para vivir en ti aquí en la tierra Y llévame a la gloria eterna del cielo Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y contra las acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Oh glorioso Príncipe San Miguel Jefe principal de la milicia celestial Guardián fidelísimo de las almas Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes Fiel servidor en el palacio del Rey Divino Eres nuestro admirable guía y conductor Brillas con excelente resplandor Y con virtud sobrehumana Líbranos de todo mal Con plena confianza recurrimos a ti Asístenos con tu afable protección Para que seamos más y más fieles al servicio de Dios Todos los días de nuestra vida Amén Santa María Esperanza nuestra Asiento de la sabiduría Ruega por nosotros La Toda Santa Virgen María de Jerusalén Intercede por nosotros tus hijos Ante nuestras súplicas Y desde Getsemaní de Jerusalén Donde tú moras Pedimos tu amor y protección De día y noche Santa Virgen María de Jerusalén Ruega por nosotros Así como tu hijo oraba en Getsemaní En su agonía por amor Enséñanos también el mensaje que diste A los servidores en Buda de Caná de Galilea Cuando tú dijiste Hagan lo que Él les diga Instante en el cual se manifestó La gloria de tu hijo Jesús de Nazaret Amén